No, hoy justo los van a ver, ¿sabes? Kou-chan, no es esa tu amiga del colegio, ¿qué hija de? Hola chicas y chicos, sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Esta vez estamos nuevamente con otro capítulo de Aoharu Raid. Bueno, otro capítulo del manga. Estuve mirando este capítulo 32, que es en el que vamos, que es un poco largo, tiene como 40 páginas. A ver, técnicamente no son largos y podría terminarlo en manga hoy mismo, pero no quiero que los videos sean demasiado largos, así que probablemente solamente me lea el número 32. Pero bueno, ahí voy a ir viendo el tiempo y si me sobra un poco de tiempo, leo también el 33, pero bueno, eso se verá. Nos quedamos, bueno, si ya vieron el capítulo anterior, o sea, el video anterior vieron cómo quedamos, que Kou se iba a ir con Narumi y Futaba se iba a ir de cita con Touma, así que veremos qué es lo que pasa. Obviamente nos están haciendo doler la cabeza de estos personajes, al menos a mí, los estoy detestando un poquito por ser tan tontos, pero bueno, vamos a ver cómo sigue y cómo concluye el capítulo del día de hoy. ¿Quieres hablar conmigo? Claro, ¿qué pasa? No, no por teléfono, quiero hablar en persona. ¿Cuándo estás libre? Uf, mira la carita de Narumi. No sabe qué, bueno, está sorprendida porque él lo llamó y él quiere verla, pero también tiene que esperar para ver qué es, si es algo bueno o algo malo. Ah, estoy haciendo la tarea ahora mismo. Lo siento, no sé cuándo estaré libre. ¿Te parece si te devuelvo la llamada? Está bien, estoy un poco ocupada ahora. Nos vemos entonces. Adiós. ¿Por qué quiere hablar conmigo? Tengo un mal presentimiento. Uy, no. Por eso se las huele, se las huele que no la van a despedir de acompañante. ¿Kou-chan, será que pasó algo con Yoshioka-san? No. Bueno, sí. Y no, a la vez. Buenos días, vale. Volvieron a clase y se volvieron a ver. A ver cómo va a ser... Vale, supuse que era así. No iba a ser un buen ambiente. ¿Pasó eso ayer? ¿Y me habla como si nada? Increíble. Yoshioka, ¿estás enojada? Sí, estoy molesta. Le contesté, vale, no quería hablarle pero lo terminó contestando igual. Tal vez debí permanecer calmada. Bien, lo entiendo, olvidaré lo de ayer. Solo discúlpate, no quiero disculparme. ¿Qué pasa con este latido? Tonta su cara. Pero supongo que lo siento un poco. Es que con esa carita, cómo no tener dudas y dejarlo o no. ¿Por qué hace esa cara? ¿Y qué hay de ese lo siento un poco? Entonces vas a salir con Kikuchi-kun. Zip. Aunque no hemos decidido a dónde todavía. Bueno, ¿dónde van a ir? ¿Vas a acompañarme? Kikuchi-kun dijo que le diría a Uchimiya que nos acompañara también. Bien, sí, claro. Estoy segura que no van a llegar, ¿verdad? No va a llegar ni Uchimiya ni va a llegar Yuri a esa cita. Gracias de nada, Yuri. Solo soy la chaperona. Bueno, la chaperona y porque le interesa a Uchimiya. ¿Para qué decir que no? Sí, sí. Así que deja el domingo libre. Bueno, entendido. Que no va a llegar. Estoy seguro que no va a llegar. Ojo, ¿la tomaron del brazo? Zuko, ¿de verdad no puedes? ¿Eh? Zuko se fue. ¿Olvidó comprar algo? Alguien la agarró del brazo. Ah, vale. ¿Van a salir con Kikuchi-kun? Ah, sí, parece que así es. No vayas. ¿Eh? No me gustaría. No quiero que vayas, Murao. ¿Eh? Parece que ha malentendido el asunto. Me tiene sin cuidado lo que quieras o no que haga. Pero tengo planes ese día. Así que no voy a salir con ellos. ¿Eh? Vaya. Qué bien. Ah, vale. ¿De verdad? ¿Estaba celoso? ¿En serio? Sí, todo salió bien al final. Dices eso, pero... Punto, punto, punto. Vaya cara que tiene. No sé. ¿Aceleró tu corazón y un poco? Solo estaba bromeando. Lo siento. Sé que tu corazón no se acelera por mí. Lo sé. Vaya. No dije nada, ¿no? ¿Eh? Le va a empezar a dar un poco de... Murao le va a empezar a dar un poco de posibilidad a este tipo. Que se me olvida su nombre, maldita sea. Es tan irrelevante en algunas situaciones que se me olvida su nombre. Ah, Suchan. ¿A dónde fuiste? Lo siento, me enredé con algo. Vale. Con algo, no con alguien. Ah, bueno. Vamos a comer. Comida, comida. ¿Qué? Mi Benton no está aquí. Lo olvidé. Voy a regresar corriendo al kiosco. Empiezan a comer sin mí. Otra vez se encuentra con Kou. Vale, pero ni lo miró. ¿A dónde vas tan deprisa? Olvidé mi almuerzo. Voy a comprar algo. Ya no hay nada en el kiosco, cielos. Es muy tarde. Se detiene. Ah, bueno. Te daré la mitad de lo mío. ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Puedo? Ah, espera. No quiero regalar el pollo frito. Toma otra cosa. Gracias, Kou. De verdad. ¿Te comes todo esto? Eh, fuiste tú la que me dijo que comiera más. Oh, y no. Esas palabras. Y el corazón de Futada no va a aguantar. Kou, necesitas comer más. También comeré mejor. Eso se lo dijo cuando estaban en la enfermería. Cumplió su promesa. No dije eso. Solo pensé que eso era mucho. Si no como mucho, no podré aumentar mi peso. Si no tengo cuidado, me pondré más delgado. También prometiste que comerías más. Aunque no coma mucho, engordaré. Así que estoy bien con uno. Tonta, las chicas deben ser al menos un poco rellenitas. ¿En serio? Puede ser, no sé. Así que come esto también. ¿Está bien? De nuevo estás diciendo cosas casualmente. Y de todos modos, ¿a quién le gustan ese tipo de chicas? Pues claro, en Japón la norma es ser muy muy delgada. Así que es por eso lo dicen. No tienen nada contra las rellenitas. A mí, por supuesto. ¿Ves? A Kou le gustan rellenitas. ¿Por qué siempre dices cosas que hacen acelerar mi corazón? Estoy intentando cortar mis lazos contigo, pero así es muy difícil, ¿sabes? ¿Qué es lo que piensa? Y diciendo eso, tan casual, quizá es espontáneo. No sé. Kou, yo hace mucho tiempo que dejé de intentar comprenderlo. No es justo. Estoy intentando salir con Kikuchi-kun. De todas formas, me rechazó. ¿Y Kou y Narumi están saliendo? No, no están saliendo. Y probablemente no estén ni cerca de hacerlo. ¿De verdad está bien que alguien que tiene novia haga algo así? Definitivamente no está bien. ¿Qué no? Uh, pero eso ya no me interesa. Estoy intentando encontrar mi felicidad. ¿El próximo domingo? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer el próximo domingo, Futaba? ¿Te vas a declarar? ¿Vas a aceptar lo que te pida Kikuchi? ¿Eso es lo que vas a hacer? Van a salir juntos, Yoshioka y Kikuchi. Parece que las cosas están progresando entre ellos, ¿eh? Va ahí este tipo de la cuenta. Va a contar el chismecito. ¿No crees que deberías detenerlos? ¿Cómo voy a hacer eso? No estoy en posición de decirle que no vaya. ¿Aún no has hablado con Narumishi? Entonces, ¿qué tal si la llamas y le dices ahora mismo? No puedo decirle eso por teléfono. Eres muy terco con cosas extrañas. A ver, es mejor que se lo diga a la cara. Sobre todo porque la otra se nota que está enamorada de él. Entiendo cómo te sientes, pero no me gusta que estén saliendo. Solo hazlo rápido. He sido un poco condescendiente con Narumi, ¿sabes? Supongo. ¿Que es verdad que le has estado dando falsas esperanzas? Bueno, se podría decir que sí. No puedo seguir haciéndolo hasta el final. Tengo que tomar las cosas con más seriedad. Así que me encontraré con ella y le diré. Si eso es lo que crees, no se puede evitar. Pero, ¿qué pasará si esos dos ya están juntos para entonces? Es la misma pregunta que me hago yo. Y es probablemente lo que va a suceder. Y se nos va a complicar todo mucho más. Porque todavía quedan muchos capítulos del manga. Eh, como sea, ¿cuándo te encontrarás con Naruchi? Ah, ¿cuándo te encontrarás con Narumi? Me dijo que no sabe cuándo podemos encontrarnos. Dijo que llamaría para decirme. Así que solo puedo esperar su llamada. Kou finalmente fue capaz de ser honesto con sus sentimientos. Sería una pena si no funciona. Es que va a ser una pena. Lo estoy viendo. ¿Qué estoy haciendo al venir aquí? Si me encuentro con Kou, tengo la sensación de que va a terminar esto y tengo miedo. Pero quiero saber cómo está Kou-chan. Yoshio Kassan. Uy, se encontraron. Ahora que lo pienso, ella va a la misma estación que Kou. Pero al menos hoy no está con Kou-chan. Eso es bueno. ¿Qué pasa, Kikuchi-gun? Oh, ¿el lugar donde nos encontraremos el domingo? Sí, está bien. Ya, justo la va a escuchar que está haciendo planes con otro tipo. El parque, oh, es muy grande y es un lugar lindo. Tengo el equipo para jugar badminton. Así que lo llevaré. Eh, hay un mercado de pulgas allá. Eh, también tiene establos. Suena divertido. ¿Qué estoy pensando? Por supuesto, ella haría eso. Sí. Estoy deseándolo. Vale, que esté con otro, ¿no? Es que le dije el camino libre. No hay tiempo para cuidar de las apariencias. Especialmente si Kou quiere terminar esto. Ah, pues sí. Fueron a jugar badminton. Muy bien, muy buena cita, la verdad. Muy entretenida. Ah, sí, fueron Yuri. Vale, retiro lo dicho. Yo pensaba que no iba a llegar esto Kikuchi-gun y Yuri, pero ahí está. Ella es tan mona. ¿Por qué no puedo golpearle? Vale, es mala los deportes. Makita-san, vamos a descansar. Increíble, ¿no? ¿Cómo ese par pueden seguir? Ajá. ¿Soy mala por estas cosas? Bueno, eso lo piensa. Cielos, el clima es muy agradable. Estoy adormilado. Uchi-miya-kun, ¿está aburrido? No, está adormilado, pero está bien. Está disfrutando el día bonito. Tengo sed, voy a comprar algo de beber. Oigan, ¿quieren algo de beber? Té, por favor. Agua está bien para mí. Makita-san, ¿qué quieres? Mmm, mmm, ¿qué pido? Tengo que decidir rápido. Pero, ¿qué pido? Mmm, ya sé. No te preocupes. Vamos juntos. Uuuu. Bueno, fueron a la cita doble. Que no es una cita doble, pero va a terminar siéndolo. Pero se van a ir, los van a dejar solos. Estás lanzándolas de modo que sea fácil regresarlas. Así es muy divertido. Si fuera Kou, seguro atacaría con toda su fuerza. Lo más probable es que sí. Kikuchi-kun es el mejor. Vamos a descansar un poco aquí. Futaba se está mintiendo a sí misma. Es lo que está haciendo. ¿Se fueron? Cielos, todavía no han regresado. Ah, pero el té y el agua están acá. Así que ellos volvieron y se volvieron a ir. Uy. ¿A dónde irán? Los llamaré. Está bien. Ah, Uchi. Le colgo. Vale, los quisieron dejar solos. Oh, tengo un mensaje de Uchi. ¿Eh? ¿Qué pasó? Es que vio esto. Lo siento. Lo siento, pero no molestes en un rato. ¿Ah? ¿Eso es lo que pasa? Supongo. Últimamente Uchi ha estado hablando mucho de Makita-san. Diciendo que es una buena chica y cosas así. Creo que puede ser el caso. Yuri también ha estado hablando mucho de Uchimiya-kun. ¿Eh? ¿En serio? Eso es impresionante. Sí, es increíble. Seguramente se volverán novios. Lo más probable. Uy, está muy, muy, muy cerquita. Vamos a caminar. Vale, salió eso. Pero, Futaba lo sigue pensando demasiado. Claro. Vamos a mirar el mercado de las pulgas y los establos. Bien, vamos, vamos. Kikuchi-kun no dice cosas que incomoden o me presionen. La amabilidad de Kikuchi-kun es completamente diferente a la de Kou. Y lo sigue comparando. Es bueno que me haya llamado, pero ¿por qué quiere que nos encontremos aquí hoy? Vale. Narumi llamó a Kou. Vamos a ver cómo termina esto. Hay mucha gente. Me pregunto si habrá algún evento. No me digas que la maldita de Narumi lo citó justo en el parque donde están los otros haciendo la cita. Es una arpía. Es una arpía. Una serpiente. Hay mucha gente. Me pregunto si habrá algún evento. Tal vez quiera venir a eso. Pero no quiero que nos encontremos para pasar el rato. Tengo que decírselo a Narumi tan pronto como llegue. No va a alcanzar a decírselo, ¿verdad? Kou-chan llegó. Ah, Narumi. Vamos, ¿eh? Vamos, parece que hay algo divertido allá. Rápido, Kou-chan. Narumi. Narumi, espera. Narumi. No sé si los encontraremos en una... Ay, qué desgraciada. En un parque tan grande. Y tampoco sé qué pasará si los encontramos. Pero desde que exista la posibilidad. No sé, a veces está mal escrito el manga. Pero bueno, se entiende. Bueno, ahí van Kikuchi y Futaba. Muy cerquita, pero muy incómodos. Kikuchi-kun es un poco más alto que Kou. Y es diferente a Kou. Definitivamente no me molesta. Cuando nuestras miradas se encuentran. Kou parece sonreír con verdadera alegría. Al contrario de Kou. Y en realidad es completamente opuesto a Kou. Sí. Como que la manga casi esforzó en eso. Ups. A diferencia de Kou. ¿Por qué lo sigo comparando con Kou? Ya, eso lo me pregunto yo. Y seguramente la gente también se está preguntando. ¿Qué gano haciendo eso? ¿Estoy saliendo con Kikuchi-kun hoy? Sí, están saliendo. Soy terrible por pensar en Kou todo el tiempo. Y mira quién va ahí. Mira quiénes van ahí. No. Yo pensé que... Narumi. Bueno, lo llevó para que los vean a ellos. Pero también para que Kou posiblemente vea a Futaba junto a Touma. Pero bueno, pasó primero que Futaba los vio. Supongo que de verdad está saliendo con Narumi-chan. Qué dolor, ¿no? Supongo que todavía tiene esperanzas de salir con Kou. Ah, supongo que todavía tenía esperanzas de salir con Kou. Eso lo piensa Kikuchi-kun. Qué tonta. Yoshio-ka-san. ¿Nos podemos separar? ¿Te puedo tomar de la mano? Uff. Está jugando todas sus cartas. Kikuchi-kun. Soy terrible. Soy una persona de lo peor. No puedo tomar tu mano. Sí, pero será un problema si nos separamos aquí. Ven. Aún no está bien. He estado contigo todo el día y a pesar de eso sigo pensando en otro chico. Uy, se lo dijo. Soy horrible. No tengo derecho a que me trates tan amablemente. No tengo derecho a ser amada por ti. No digas eso. Te lo dije antes. Sabía eso desde el inicio. No importa quién esté en tu corazón ahora. No perderé. Así que no tienes que decir nada. Uy, eso está como bueno como título. Uy, mira la lagrimita en los ojitos de Futaba. Cosas así. Todas. Acepto todas esas cosas. Narumi. Narumi está rara hoy. ¿De verdad se está divirtiendo? Eso es bueno. Si esto sigue así, será más difícil decírselo. Ah, eso no es bueno. Vale. Narumi. Tengo que decirte algo importante, así que detente. Supongo que no puedo alargar más esto. No, hoy justo los van a ver. ¿Sabes? Kou-chan. No es esa tu amiga del colegio. Qué hija de... Qué hija de su madre. Cómo lo planeó todo para este momento. No, miren la cara de Kou. Y ahí es cuando se rompe otra vez el corazón de Kou. Qué buen capítulo. Llevamos 18 minutos ya. Está bien con eso. Creo que está bien. Yo sé que es solo un capítulo, pero vamos. Poquito a poquito. Así es más divertido. Díganme ustedes qué les pareció este capítulo. La verdad es que... Lo hizo bien. Narumi jugó bien su... Su baraja. Su mano que tenía. Y... El que mejor lo está haciendo, sin duda, es Touma. Lo está haciendo excelente con Futaba. O sea... Le está aceptando todo. Sabe que está enamorada del otro. Pero va a seguir y no va a perder según él. Y... Poquito a poquito uno siente que... Tal vez sí se merece quedar con Futaba. Y que Futaba no se quede con Kou. Porque Kou, bueno, es Kou. Pero bueno. Díganme ustedes qué les pareció. Dejen su me gusta. Porque eso ayuda a que yo sepa que les gusta... Este tipo de videos, perdón. Y suscríbanse si no lo están. Y nada. Nos vemos en un próximo video. Bye.